¡Vamos! ¡Vamos! Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y su tiempo, ¡finish! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora América Kunis! ¡Vete a la niña porque va a llorar! Es que ella cree que le estás no llamando a ella. No, sorry América, ahorita te dejamos dos turnos, ok. ¡Vente para acá! ¡Ey! ¡Vete para acá! ¡Ey! ¡Vete para acá! ¡Vete! ¡Avión! ¡Vete! ¡No pierdas el fin! ¡Vete! ¡Vete marcando! ¡Vete, silo, piecate! ¡Vete del camino! ¡Vete porms! ¡Chuy! ¡Para acá! ¡Vete! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste 2! ¡Quita este niño de ahí! ¡Chuy! ¡Vecina! ¡Ese es un trabajo vecina! ¡Jajaja! ¡Fuerte, Chaparra! ¡Fuerte, Chaparra! Fuerte, fuerte Ya la chingaste irá Ya le dije que es mi tiempo Se acabó Fuerte, chuparrá Fuerte, chuparrá Fuerte, chuparrá Duro, duro ya Ya le dije que es mi camino Ya le dije que es mi camino ¡Eso es para los niños chiquitos! ¡Eso es para niños chiquitos! ¡Chaparro, vete! ¡Váyanse para acá! ¡Váyanse a jugar! ¡Ya cómetelo! ¡Mami! 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 ¡Rosy! Si lo pierdes, si lo pierdes, eso qu 예� the ¡Pap 5! ¡Pap 10! De las 333 sardo, ave la safe! ¡Gleterias! ¡Hey! ¡Kay! Dale! ¡Dale! 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 ¡Y es la Whoa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!